Nuevamente Nuevamente Tú no estás cambiando Algo que te está pasando Cada vez cuando te llamo Me cuelgas, no me contestas Saludos para mis hermanas Es mi faña, serafina También para mi cuñado El adiós para mi hermanita Agustina Se me quieres perdonarme Se me amas, discúlpame O no quieres perdonarme Deme pues, cariño mío Se me quieres perdonarme Se me amas, discúlpame O no quieres perdonarme Deme pues, cariño mío Tú eres culpable Para tener este dolor Será fácil olvidarte Será fácil perdonarte Tú eres culpable Para tener este dolor Será fácil perdonarte Será fácil disculparte Así bailamos Así gozamos Así, así Así, así Qué bonito nos queremos Qué bonito nos amamos Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo No es fácil olvidar Qué bonito nos queremos Qué bonito nos amamos Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Tú estás cambiando Algo que te está pasando Cada vez cuando te llamo Me cuelgas, no me contestas Tú estás cambiando Algo que te está pasando Cada vez cuando te llamo Me cuelgas, no me contestas ¡Vueltitas, vueltitas, vueltitas! ¡Vueltitas, vueltitas, vueltitas! Gracias por ver el video